¿Qué onda gente? Bienvenidos al video y bueno ya se dio a conocer la nueva agenda semanal que ya tiene que ver con el día bulla 2022 así que vamos a comenzar con el repaso de esta nueva agenda tenemos de todo lo que le hable le va a estar apareciendo en pantalla tenemos miércoles nueva ruleta de la suerte del día bulla 3.0 con dos de las cuatro skins que van a formar parte de este día bulla 2022 donde las dos gente tengo entendido que son unisex yo ya subí un video hace unas par de semanas que se llama toda la recompensa del día bulla 2022 en Free Fire en la cual cuando muestro estas dos skins que forman parte de la ruleta de la suerte cuando va mostrando el video cada parte de la skin aparece el icono de que es unisex así que estas dos skins que forman parte de la ruleta de la suerte es unisex para hombre y para mujer realmente están bastante bien y encima al ser unisex me parece muchísimo mejor aparte que llegue en una ruleta de la suerte que podes comprar por ejemplo una skin a nueve diamantes me parece muy pero muy bueno la verdad me parece que es una muy buena decisión por parte de Free Fire porque en el calendario del día bulla 2022 que pusieron el otro día en uno de los eventos donde van a ver cosas gratis está la skin de mujer entonces mucha gente se empezaba a quejar diciendo siempre ponen cosas de mujer gratis siempre skin de mujer gratis y cosas así pero yo creo que es una buena decisión que dos estas dos skins que son unisex para hombre y para mujer está bueno que lo pongan en una ruleta de la suerte esa es mi opinión comenten que les parece a ustedes pero ahí está para el día miércoles ruleta de la suerte con dos de las cuatro skins del día bulla 2022 unisex las dos después tenemos el día jueves fiesta de emotes donde el único emote que aparece es uno totalmente nuevo que miren ahí le va a estar apareciendo en pantalla ese es el emote para el que no lo ha visto todavía ese es el movimiento que hace el nuevo emote que formará parte de fiesta de emotes el día jueves ahí está del camarógrafo así que ahí está ese es el emote ahí busqué el videito para para mostrárselo para la gente que todavía no lo vio no va a tener que esperar al día jueves sino que yo ya se lo muestro así que ese es el emote habrá que ver van a haber más emotes pero habrá que ver cuáles son porque solamente en la agenda ponen el emote este esta nueva de el emote de la cámara entonces por eso habrá que ver cuáles más van a formar parte de este evento que nos va a enterar el día que llegue después día viernes llega la m4a1 evolutiva evolución del m4a1 evolutiva gente ya llega finalmente esta arma evolutiva no sé qué habrá pasado con la m1887 que la gente se sigue preguntando qué ha pasado con esa arma no se sabe cuándo va a llegar formaba parte del quinto aniversario no se sabe si va a llegar este año el año que viene o no sé cuándo la verdad habrá que ver eso de momento no hay ninguna información llega la evolución del m4a1 obviamente en ruleta mágica para el que no sabe toda la arma evolutiva llegan en ruleta mágica así que esta m4 también va a ser una ruletita y aparte ese día también llega evento de recarga que se llama recarga glue con la pared glue y caja de muerte con la temática de la m4 evolutiva y también 10 cajas con tokens del arma evolutiva así que eso tenemos el día viernes va a estar bastante picante el día viernes el directo después tenemos día sábado nueva ruleta mágica con una nueva ala delta que ya en todas las regiones llegó hace muchísimo tiempo muchas veces todo llega tarde acá y esta vez pasa lo mismo con esa ala delta que yo le mostré hace una banda de tiempo la verdad no sé si me parece si mal no recuerdo que fue el año pasado más o menos pero hace muchísimo tiempo se dio a conocer en todas las demás regiones ya llegó hace meses y bueno ahora finalmente va a llegar a nuestra región el día sábado en ruleta mágica habrá que ver que más va a formar parte de esta ruletita de momento solamente el ala delta pero últimamente siempre vienen poniendo un segundo premio principal un segundo premio dorado por eso habrá que ver que habrá al lado del ala delta después también les tengo el día lunes recarga de mochila otro evento de recarga con la mochila y la tabla surf con la temática de la M4 evolutiva y también 10 cajas con tokens de el arma evolutiva M4A1 así que ahí está también eso para el día lunes y por último tenemos el día martes rueda de la fortuna que este evento ha llegado varias veces para el que no sabe ha llegado varias veces de hecho yo he hecho directo cuando han llegado varias rueda de la fortuna si ponen rueda de la fortuna free fire y ponen mi nombre en el buscador seguramente le aparezca el directo que hice en la cual viene dos skins nuevas una de hombre y otra de mujer ahí le va a estar apareciendo en pantalla esas son las dos skins que van a formar parte de la rueda de la fortuna así que ahí está y ahora le va a estar apareciendo la agenda completita esa es toda la agenda semanal yo creo que una buena agenda o sea tenemos miércoles la ruleta de la suerte con cosa nueva del día bulla aparte dos skins unisex el jueves tenemos la fiesta de emote que los emotes la verdad le gusta a mucha gente el viernes la evolución de la M4 evolutiva después tenemos el sábado ruleta mágica buenos eventos de recarga también rueda de la fortuna yo creo que una muy buena agenda sinceramente una muy buena agenda me parece comenten que les parece ustedes comenten su opinión y si quieren pongan del 1 al 10 que les parece esta nueva agenda semanal de Free Fire y para los que no saben yo les aviso que siempre los eventos yo soy de Sudamérica siempre los eventos llegan a las 12 AM hora argentina y yo empiezo directo 20 minutos después 20-30 minutos después yo empiezo directo así que cada día empiezo directo y tenemos los eventos nuevos así que lo van a poder ver conmigo y si se puede también muchas veces gasto diamantes para tratar de conseguir las cositas nuevas y aparte por ejemplo en Estados Unidos llega 2 horas después o sea en Sudamérica llega a las 12 argentina y en Estados Unidos llega a las 2 AM hora argentina o sea 2 horas después por eso los de Estados Unidos también se pueden venir a mi directo a ver cada cosa nueva cada evento nuevo que va llegando cada día al free así que bueno gente esto es todo espero que les haya gustado este video si así fue dejar tu like compartirlo y suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones estoy haciendo directo todos los días 10 y 30 PM hora mexicana 2 y 30 AM hora argentina en Instagram siempre subo una historia con el horario de varios países de los directos donde también pongo la cuenta regresiva así que por ahí se enteran mucho mejor link de mis redes sociales en la descripción muchas gracias a todos los que forman parte de los miembros del canal hoy después de subir el video subo la publicación para que dejen sus comentarios los miembros del canal para que vayan apareciendo en los próximos videos así que estén atentos para dejar sus comentarios y bueno estén atentos al canal para más información también les aviso en los directos estoy haciendo muchos torneos por diamante así que son todos bienvenidos estamos haciendo sala de 48 por premio estamos haciendo PVP por premio ya sea 1 vs 1 o 4 vs 4 doble de escuadra clasificatoria también con premio estamos haciendo muchas cosas que tienen que ver con premio en este caso estamos entregando muchos diamantes hay veces que también que entregamos pase elite caja de arma evolutiva se vienen muchas más cosas de eso también que tenemos pensado ahí con varios patrocinadores de torneitos así que vénganse a los directos para poder ganarse una buena cantidad de diamantes muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!